Hola, hola, ¿cómo estás? Excelente día. ¿Qué es mejor trabajar en el gimnasio? ¿Pesos libres o máquinas integradas o pesos integrados? Es una de las preguntas más frecuentes que me hacen las personas que van iniciando el gimnasio. Aunque en este momento estemos de cuarentena, estemos guardaditos en casa, pero es importante saberlo para cuando retomemos las actividades cotidianas en el gimnasio. Entonces, vamos a empezar a mencionar los pros de cada uno de estos aparatos o de estas modalidades de entrenamiento. Por ejemplo, los pesos libres se recomiendan ya una vez que se tenga una base de entrenamiento, ya que se tenga cierto tiempo en el gimnasio. ¿Cuánto tiempo? Pues el proceso de adaptación, que normalmente es de un mes a tres meses, aunque nunca, o por lo regular, nunca se prescribe tres meses de adaptación. Generalmente son tres semanas, un mes de adaptación. ¿Qué quiere decir adaptación anatómica? Que vamos a trabajar todos los grupos musculares para obviamente que empiecen a ocurrir adaptaciones como la coordinación, la coordinación motriz o neuromuscular. Entonces, es bien importante tener este equilibrio que se conoce específicamente como conciencia postural. ¿Qué es esto de conciencia postural? Por ejemplo, si yo estoy haciendo en este momento un curl de bíceps, no tengo la misma estabilidad, no tengo la conciencia de hacer este movimiento, esta ejecución, si yo nunca lo he ejecutado antes, ya que no es una actividad o un movimiento o una contracción que normalmente hagamos, a menos que te dediques a cargar cajas, a mover pesos pesados como tal, pero de ahí en fuera simplemente son cosas livianas las que venimos manejando. Entonces, movimientos que no estamos acostumbrados a trabajarlos y ponemos peso elevado, esto puede provocarnos obviamente mareos, nos puede provocar accidentes, que se nos caiga, que nos estemos volteando, ladeando, perdiendo el equilibrio. Entonces, esto se va a traducir a largo plazo, en un corto plazo si no se tiene una asesoría adecuada, la lesión y si se lleva o se extiende mucho tiempo esta mala ejecución del ejercicio, pues se gestiona la lesión, es donde empieza ya la molestia ligera hasta que se traduce en una lesión mayor. Entonces, hablamos de conciencia postural que te lo da, en este caso, las máquinas o los pesos integrados o las máquinas como tal, propiamente dichas, esto nos va a ayudar a tener una conciencia y a un involucramiento de nuestra mente, mente músculo o conexión neuromuscular, la cual es base y es importante para iniciar el proceso o iniciar el acercamiento o la adaptación con pesas o trabajo de fuerza, propiamente dicho. Entonces, es mejor trabajar al inicio con la mayoría de aparatos o planificar una rutina con máquinas. Sin embargo, podrán decirme los más avanzados o los intermedios o rodo, lo que pasa es que es mucho mejor o son superiores los pesos libres a las máquinas. Obviamente, y te doy toda la razón, aquí lo que estamos analizando es para alguien que va iniciando, lo mejor es que tenga y que se crea esta conciencia postural y obviamente también la limitación del recorrido nos permite trabajar de manera segura. Un ejemplo muy concreto, ya ven que me gusta hablar la parte técnica y obviamente lo más claro que se pueda siempre. Si vamos a hacer un ejercicio de sentadilla, en alguien que nunca haya hecho una sentadilla con peso, aunque el peso sea el de la barra únicamente, si hablamos de una máquina, la máquina Smith, por ejemplo, entonces es la que tiene unos carriles, unas guías a los lados, tienes que liberarla, la pones en la parte posterior y haces obviamente el movimiento de sentadilla, haces el descenso, la contracción y elevas. Entonces, una persona que no está habituada a hacer ejercicio y la pones a hacer sentadillas de manera libre, sentadilla libre, aunque no tenga nada de peso, obviamente pierde el equilibrio y puede lastimarse, puede lesionarse, además de que si empezamos con la sentadilla libre, pues son ejercicios que requieren de una técnica muy avanzada, muy especializada para poderla dominar, al igual que las dominadas, donde sujetas la parte de arriba, el tubo, y donde tú tienes que hacer, pues ahora sí, el movimiento para trabajar los músculos de la espalda, principalmente. Entonces, lo recomendado es trabajar en personas que van iniciando la mayor parte para crear esta conciencia postural y un mayor equilibrio, un balance muscular, funcionar, lo que son máquinas como tal. Y después, ya que pasemos la etapa o el periodo de adaptación anatómica, que normalmente podemos llevarla a un mes, dos meses, ya en el segundo o tercer mes que empezamos, ahora sí con la planificación, si vas a empezar con un periodo, por ejemplo, de fuerza máxima, Entonces, aquí ya podemos empezar a trabajar con pesos libres y podemos empezar a trabajar con máquinas. La mejor es la combinación, no quiere decir que uno sea mejor que otro. Generalmente, las pesas, perdón, las máquinas como tal, las utilizamos mucho para aislar los músculos. Entonces, no tanto, porque muchos dirían, bueno, pues si ya los avanzados, porque utilizan máquinas y ya son personas culturistas que vemos ya en Mister Olimpia y utilizando aún máquinas, ¿por qué hacerlo, no? Entonces, se utiliza incluso en rehabilitación de lesiones también, porque tienen una amplitud limitada, un rango de movimiento limitado. Por ejemplo, si trabajamos lo que es la abducción de hombro y lo hacemos en máquina, tenemos aquí unas, voy a poner más para atrás, unas almohadillas y te sientas, levantas, haces este movimiento. Entonces, el recorrido está limitado y eso te permite, pues obviamente, focalizar más el trabajo o que la incidencia ocurra en el músculo, en este caso, en la parte lateral del hombro, en las porciones laterales, las tres porciones. Y esto nos ayuda, pues obviamente, a focalizar. Aunque esto te lo digo de manera general, focalizar, porque ya más adelantito les quiero platicar en otra transmisión, específicamente sobre los músculos multiarticulares y los músculos o los ejercicios articulares, porque te quiero platicar más adelante de los... porque te quiero platicar más adelante de los ejercicios multiarticulares y de los ejercicios monoarticulares, donde se involucran, pues, varias articulaciones, como el nombre lo dice, y varios grupos musculares. Esto de aislar un músculo como tal, a ciencia cierta, pues, no se da. Siempre hay la participación, el involucramiento de otros músculos. Por ejemplo, vamos a hacer un caso concreto y para ello tengo una pesa, aquí en la parte de abajo, una mancuerna. Entonces, vamos a hacer un poquito más, a bajarlo aquí. Si trabajamos, por ejemplo, el curl de bíceps lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a ponerlo más separado para que se alcance a apreciar. Ahí me ven mejor. Entonces, aquí tenemos la mancuerna y estoy haciendo un curl de bíceps o una flexión, una flexión como tal del músculo bíceps. Sin embargo, no estoy trabajando únicamente el bíceps, ¿sí? Estoy trabajando músculos estabilizadores y esto ocurre con todos los pesos libres. Y es por eso que los pesos libres siempre son mejor para desarrollar de manera, dar una mejor forma física en el cuerpo. Los pesos libres es lo máximo, ¿no? Sin embargo, lo complementamos con las máquinas. Como les dije, ninguno es superior a otra. Entonces, vamos a trabajar la flexión. En este caso, el movimiento se llama flexión de bíceps. Entonces, trabajan los bíceps principalmente, pero también los músculos estabilizadores del hombro que permitan que precisamente no mueva, no esté haciendo este movimiento rotatorio y lesivo. Vamos a hacer este movimiento, estos músculos junto con los hombros y junto con la espalda. Me permite mantener, pues ahora sí, en estática el movimiento, ¿sí? Y bueno, van a trabajar otros músculos también, además del bíceps que es el que está teniendo la incidencia en este caso para hacer el curl de bíceps precisamente con mancuerna a una mano, pero también van a trabajar músculos como el coraco braquial y también van a trabajar el braquial anterior, que son porciones que están insertadas en el húmero y que son músculos sinergistas y vienen a ayudarnos a hacer la flexión como tal. Entonces, aislar únicamente el bíceps, pues no es a ciencia cierta una verdad. Sí lo puedes trabajar con mayor incidencia, con mayor enfoque, pero siempre va a haber la presencia de otros músculos que se están involucrando y esto nos ayuda bastante, obviamente, los aparatos libres, obviamente, a que no tengan máquinas guiadas como la sentadilla libre o como trabajar los curls de bíceps o el banco Scott, todo lo que es libre nos ayuda a darnos una mejor forma física, ¿sí? Ya que mejore la conexión mente-músculo, ¿sí? Entonces, músculos antagonistas en este caso, que son los músculos que no están trabajando y que se relajan al momento de que su opuesto hace una contracción, que realmente tiene una participación pasiva, no está del todo en reposo, pero para términos prácticos y no meternos en tanto, está relajado. Hacemos la contracción de bíceps, el bíceps es el que está contraído y el tríceps, en este caso, es el músculo contrario o antagonista. Mientras este se contrae, este se relaja. Entonces, estamos hablando ya aquí de músculos estabilizadores, el músculo principal, que es el que está trabajando, que está haciendo el movimiento, el agonista, antagonista y pues obviamente los músculos complementarios o los músculos sinergistas. Entonces, si se fijan, pues es toda una cadena de trabajo de músculos que se agrupan y da mejor forma física, lo vuelvo a repetir, los ejercicios de pesos, pesos libres. ¿Por qué trabajar? Nuevamente vamos a retomarlo. Voy a dejar la pesa aquí abajo para no estar sudando, de por sí está un poquito en solecito. Bueno, ¿por qué trabajar entonces una combinación? Entonces, si vas a iniciar y vas a retomar ahora que pasa esta cuarentena en el gimnasio, pues necesitas tomar en cuenta que no estuviste, digo, si no estuviste entrenando en un gimnasio en este tiempo de cuarentena, pues tener cuidado de retomar no de manera indiscriminada pesos excesivos, combina lo que son ejercicios de máquinas con pesos libres. Eso te va a permitir nuevamente crear esta conciencia postural, un mejor balance, un mejor equilibrio y obviamente a nivel corporal tener un cuerpo físicamente más estético, ya que hay un desarrollo más complementario. Cuando trabajamos máquinas para aislar, pues obviamente buscamos la perfección en este caso, los que somos entrenadores, somos también artistas porque buscamos pues la la perfección ahora sí del físico, la proporción, la proporción muscular que se da que un hombro tenga la misma proporción que el otro hombro en su contraparte, haciendo una línea sagital, buscamos la simetría, buscamos como ya lo mencioné la proporción, buscamos que tenga madurez, que el músculo se vea, que tenga madurez, el nivel de porcentaje de grasa, pues obviamente muy bajo, que se alcancen a apreciar dependiendo de la categoría, obviamente, pero que se alcance a apreciar las estrías, las estrías musculares, vaya, no nos vayamos a confundir con estrías como rompimiento de la piel por exceso de estiramiento, no hablo de eso, hablo de las, de la fibra muscular o los paquetes musculares bien definidos, dependiendo, como les digo, la categoría, no todos exigen eso, pero es lo que buscamos los nutriólogos y que somos propiamente más entrenadores personalizados y buscamos esta, pues ahora sí, esta belleza, ¿no?, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros atletas para buscar la mejor forma física, entonces, si tienes alguna duda, puedes dejarme todos aquí abajo en la caja de comentarios, espero te haya servido, más adelante vamos a estar abordando, como te dije, de los músculos y es, es muchísima información, pero la vamos a estar desmenuzando, como ahora, de manera muy práctica, qué ejercicios son mejores, vamos a hablar de ejercicios para glúteo, vamos a hablar, este, de, tipos de, de somatotipo, dependiendo, qué tipos de ejercicios les ayuda, dependiendo la, la complexión muscular y de qué forma, qué metodología, no hay un solo método para entrenar, eso es una de las cosas que escuchamos, a veces hasta con marketing, ¿no?, el mejor método de entrenamiento que existe, obviamente, hay muchísimos métodos de entrenamiento, formas de entrenar y esto se tiene que, como siempre, individualizar, contextualizar, para poder, obviamente, obtener el mejor resultado, dependiendo de tu tipo de cuerpo y dependiendo de todos los factores que se necesiten, el tiempo que tengas de entrenar, el nivel de acondicionamiento, si estás utilizando fármacos, es decir, si has competido, si no quieres competir, solamente tener un cuerpo estético, va a depender de, de muchos factores, pues para lograr tu mejor forma física, pero bueno, con esto espero que te haya servido la información, nos vemos pronto, hasta la próxima, saludos, robo cuadra, gracias.